10 accesorios que debes evitar si quieres vestir de una forma mucho más elegante y refinada. Y de más, no está decir que estas recomendaciones son para esas personas que deseen lograr un estilo mucho más clásico, más atemporal y refinado. Y que estos accesorios que voy a mencionar a continuación no tienen nada de malo. Simplemente, desde mi punto de vista, no considero que vayan tanto con una estética mucho más clásica y elegante que en este caso es lo que queremos lograr. Así que sin más dilación, comencemos. Y nuestro primer accesorio son las gafas con cristales de colores. Pudiendo ser azules, amarillas, rojas, verdes... Mi inconveniente con estas gafas es que siento que se pueden llegar a ver como muy baratas, de baja calidad. Hay muchísimos estilos de gafas que tienen como estos cristales de colores súper llamativos. Yo personalmente no te las recomiendo, siento que no favorecen el rostro, que no quedan bien. Y además, si quieres optar por una estética mucho más clásica y atemporal, estas no son las gafas adecuadas. Lo mejor siempre será optar por unas gafas negras, oscuras, que no dejen ver tus ojos, de manera de que den como esa intención a más misterio, que a mí personalmente me encanta. O también unas gafas más nacaradas, que tienen como ese juego de marrones, con algunos oscuros, y siento que se puede ver muy bien. Pero si en tu caso deseas experimentar mucho más con la moda y con tu estilo, sí que puedes permitirte gafas con monturas de colores, pero que los cristales siempre sean oscuros o de tonos muy neutros. Y nuestro accesorio número 2 que debes evitar son las orejas con muchos pendientes. Esta es una tendencia que sí que está muy fuerte y muy arraigada actualmente, sobre todo en ese grupo de jovencitas o de chicas mucho más jóvenes que quieren estar en tendencia, que quieren seguir modas. Vemos que estas optan por poner pendientes, sobre pendientes, sobre otro pendiente, un piercing además. Entonces pienso que esto puede llegar a verse como muy excesivo si lo que buscas es realmente tener un estilo más refinado y elegante. Además pienso que si en un futuro esta tendencia ya no se llegase a llevar, se van a quedar con su oreja llena de huecos y orificios de los pendientes que solían usar. Entonces estéticamente no creo que pueda llegar a verse muy bien, porque los orificios sí que pueden cerrarse, pero la marca siempre va a quedar. Así que mi recomendación es que no te dejes llevar por estas tendencias, tú mantente fiel a un solo orificio con el que puedas ponerte un par de pendientes. Te aseguro que de esta forma vas a lucir mucho más refinada. Nuestro accesorio número 3 son los gorros de punto o tejidos. Y a ver, no hay nada de malo con estos gorros, la verdad, porque si vas a la nieve y estás esquiando y quieres ponerte un gorrito de estos, pues está muy bien, porque sí que calientan muchísimo. Pero para tu día a día, para estar en la ciudad, para complementarlo con un look, no creo que sea lo más indicado. Puede verse o muy infantil, o informal, o muy sport. Mejor podrías optar por una boina, o por un sombrero de invierno, o incluso por uno de estos sombreros que actualmente sí que han estado en tendencia, que son como los de Scandinavian Girl, que voy a poner una foto por aquí para que tengan una idea, que realmente es tendencia ahora mismo, pero que esto ha existido durante toda la vida. Siento que esto será una forma con la que puedas elevar mucho más tu look, lucir mucho más refinada y elegante. Y nuestro punto número 4 son las uñas mal pintadas. En este canal ya hemos hablado sobre la importancia de la manicura, y los colores que debes llevar, o el diseño y la forma por la que debes optar. Pero algo que no había comentado es que la técnica por la que optes debe ser la más pulcra posible. Porque de nada te sirve optar por un diseño súper clásico, atemporal, en tonos muy neutros, pero entonces la pintura de uña está corrida, o tiene grumos, o no rellenaste bien los espacios. Unas uñas mal pintadas siempre van a abaratar muchísimo tu look. Así que mi recomendación es que si tienes la posibilidad económica, ve con una manicurista profesional para que te las haga. De esta forma te aseguro que quedarán perfectas. Pero si no es tu caso de poder ir semanalmente a arreglarte las uñas y debes hacértelas tú misma, simplemente aplica mejores técnicas, o simplemente con un hisopo y un poquito de acetona al terminar de pintarte las uñas, pásalo por el borde para quitar el exceso. Y también opta por pinturas de buena calidad, ya que éstas siempre van a dejar como un mejor acabado. Y nuestro punto número 5 son los colores de cabellos exagerados. Y con exagerado me refiero a azules, rojo intenso, rosas, violetas. Todos estos son colores que sí que pueden llegar a verse muy bonito, de cierta manera, si tienes un estilo como muy alternativo. Pero si quieres lograr un estilo elegante, esto es un no. Recordemos que la elegancia es simpleza, es naturalidad, por lo tanto sí que puedes experimentar con tu cabello, pero siempre con tonos que den ese aspecto natural, fresco, muy relajado. Puedes teñirte, decolorarte, hacerte algunas iluminaciones, pero siempre que todo tenga un acabado como muy natural, muy pulcro. Y que esté elaborado con muy buena técnica, por supuesto. Y nuestro punto número 6, no sé si se pueda considerar realmente un accesorio, pero quería incluirlo porque esto me lo han preguntado muchísimo, y son los tatuajes. Y es que siempre leo la misma pregunta en los comentarios. Kelvin, ¿los tatuajes pueden llegar a verse realmente elegantes? Y a ver, el que lleves un tatuaje, no te hace un ex convicto, ni un delincuente, ni un mafioso, ni mucho menos te hace pertenecer a ningún tipo de secta. Los tatuajes pueden llegar a ser una simbología, o una forma de expresión, e incluso un complemento estético para aquellas personas que les gusten los tatuajes. Y aunque no lo crean, los tatuajes tienen un gran recorrido en la historia de la humanidad. Estos ya existían desde tiempos prehistóricos, para simbolizar culturas, religiones y hasta comunicarse. Y luego ya en los años 70, gracias a las nuevas corrientes estéticas que se formaron a esos grupos alternativos, en especial los punk, que trajeron consigo el auge del tatuaje como símbolo de libertad, desobediencia y expresión. Dando lugar a este complejo de que las personas que llevaran tatuajes eran personas indisciplinadas, rebeldes, mala conducta. Pero hoy en día, nos encontramos en el siglo XXI, en el año 2024. Un tatuaje no te hace ni más ni menos elegante. Y para esto voy a usar el ejemplo de nuestra querida Angelina Jolie, que aunque tenga mil tatuajes, en el momento que esta mujer habla, desborda elegancia, presencia, clase, mucha distinción. Y esto es algo que va mucho más allá de su físico y de los tatuajes que tenga. Así que sí, pienso que puedes llegar a verte elegante con un tatuaje, siempre y cuando, por supuesto, este tenga buen diseño, esté elaborado con buena técnica, que esté bien cuidado. Pero absolutamente debes evitar esos diseños como muy aniñados, con caricaturas o mal hechos, porque esto sí que va a degradar muchísimo tu apariencia. Y sé que muchas y muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero les invito a abrir un poco más la mente, a ser más comprensivos, a no dejarnos llevar por este típico estereotipo de elegancia que tenemos en la cabeza como súper recta, súper plana. Recordemos que el tener una mentalidad elegante implica tener mucha comprensión, para no juzgar a las demás personas, para entenderlas y respetarlas. Y nuestro punto número 7 son las diademas. Y sí, no se preocupen, las diademas sí que pueden llegar a verse muy elegantes y muy refinadas, siempre y cuando luzca así, o así, e incluso así. Que tenga un diseño refinado y bastante delicado. Pero las diademas que debes evitar son esas elaboradas con materiales que no lucen de gran calidad, pudiendo ser ya plástico, con diseños muy aniñados, como con florecitas o muchos lacitos. También evítalas y además con estampados o con el típico nudo en medio. Siento que estos diseños realmente no tienen nada favorecedor ni nada de especial y no van a ayudarte a elevar tu look, así que evítalas. Y nuestro punto número 8 son los piercings. Y a ver, que si deseas lograr un estilo mucho más rockero, alternativo o punk, por supuesto que estos van a favorecer bastante. Pero si tu objetivo es lograr un estilo elegante, debes evitarlos a todas las cosas. Esta es otra tendencia que hoy en día está muy fuerte, porque como sabemos, todas estas corrientes de los 2000 están de vuelta y con ellas trajeron los piercings. O si en tu caso realmente deseas hacerte un piercing, háztelo en cualquier lugar menos en el rostro. Y es que el rostro es nuestro punto más importante, es nuestro punto focal. Así que tengamos mucha prudencia con esto y tratemos de mantener nuestro rostro lo más despejado y pulcro posible. Y nuestro punto número 9 son los pendientes muy grandes. Unos bonitos pendientes grandes y vistosos sí que pueden llegar a verse muy bien. Por ejemplo, si llevas un escote muy profundo y necesitas algo que te rellene esta área, o si llevas un recogido y quieres ponerte unos buenos pendientes para que destaquen y agreguen como ese toque de estilo, está bien. Siempre y cuando estos no sean demasiado exagerados de una forma muy extravagante. Para que un pendiente grande te quede bien, primero debes identificar qué tipo de rostro tiene, qué forma tiene. Por ejemplo, si tienes el rostro redondo, no te vas a poner unos pendientes enormes de forma circular, ya que esto va a hacer que luzca más redondo. Tienes que ponerte unos más alargados para estilizar y afinar mucho más. O viceversa, si tienes el rostro muy finito, debes ponerte algo de forma mucho más circular para rellenar y dar esa sensación como de amplitud. Lo que nunca va a fallar va a ser un pendiente pequeño, discreto, esto siempre va a lucir muy bien en cualquier tipo de rostro. Y nuestro accesorio número 10 que debemos evitar son todos aquellos complementos en plástico. Pudiendo ser anillos, pendientes, collares y lo peor, los bolsos de plástico. Evita cualquier tipo de bolso que tenga este acabado como de plástico reduciente o plástico brillante. Hoy en día sí que hay muchísimas firmas que ofrecen este tipo de complementos como tendencia, pero recordemos que un estilo clásico y elegante no se deja llevar por estas tendencias. Así que evítalos y mejor opta por accesorios y complementos de calidad. Recordemos que estos son de vital importancia para elevar cualquier look. Y mucho más para aportar ese toque delicado, refinado, más elegante a cualquier atuendo. Bueno, my darlings, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya encantado este video, estos 10 accesorios que debemos evitar si queremos vestir de una forma mucho más sofisticada. Si te ha gustado, déjamelo saber con un like, regálame un comentario. Comparte este video con esa persona que necesite verlo. Suscríbete a mi canal, me estarías ayudando muchísimo. Y por aquí te dejo los links de mis últimos videos que no te puedes perder. Muchísimas gracias por estar aquí. Bye bye, hasta la próxima.